hola qué tal muy buenas tardes gente de tiktok y también muy buenas tardes por supuesto aquí a la familia casa santolú y como ya saben el día de hoy es miércoles de versus pues ya saben el día de hoy vamos a estar elaborando la receta ganadora del versus en esta ocasión pues sabemos que la gente decidió por el pay danes y pues así como ustedes lo decidieron el día de hoy pues es la deliciosa receta que les trajimos para elaborar el día de hoy ok por lo tanto antes de comenzar con la receta aquí estoy entrando al envío también porque de esta manera voy a estar viendo todos los comentarios que pongan chef ya compartí la transmisión recuerden que hay que apoyarme compartiendo y la única manera ahora sí que de que lleguemos a la meta o superemos la meta el día de hoy es que ustedes me apoyen compartiendo la verdad que aquí no les pedimos nada solamente que en los regales una o hasta dos las compartidas pueden ser las veces que quieras pero recuerda compartir entre los grupos de amigos vecinos chismecito lo que quieras ok pero también recordarles que una vez que superemos la meta de 500 compartidas la receta va a aparecer completamente desglosada en la parte de abajo con todas las cantidades e ingredientes ok así que recuerden familia vamos a darle el día de hoy con todo porque queremos tener otra buena semana como la tuvimos la semana pasada esperemos que así sea nuevamente así es chef efectivamente de hecho ya llevamos dos semanas consecutivas donde hemos estado rompiendo récords así que esperamos que toda la familia nos apoye y por supuesto la apoye recuerden que la receta del día de hoy es pay danés así que se acaban de conectar aún no hemos empezado con este curso totalmente gratis para ustedes así que vayan por una papel pluma y vamos a prestar mucha atención recuerden que las dudas las vamos a estar respondiendo hasta el final y por supuesto hay un chef que nos está apoyando contestando las dudas dudas perdón por escrito en las dudas chef estamos pues que está pasando aquí pero nos va a ayudar con estamos empezando la semana estamos empezando la es el primer video de del miércoles estamos arrancando apenas estamos con todo así que ya saben apóyennos compartiendo en los grupos de facebook de chismecito como menciona el chef ahí de la colonia de en vivos de directos de videojuegos de lo que sea pero que nos apoyen compartiendo en sus muros y recuerden ponerle allá el chef chef ya compartí excelente y tal cual como lo está haciendo en este momento consuelo paz que nos dice buenas tardes chef ya compartí muchísimas gracias consuelo en caridad mañana nos dice ya compartí jolis ya compartió rocío rosa díaz blanca rojas alba yalia muy 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 buenas tardes a todas las personas que están conectando y también muchísimas gracias por todas esas compartidas para la gente nueva que vaya entrando recuerden no se olviden de picarle al botoncito de compartir y bueno sin más y sin menos pues vamos a comenzar a elaborar esta deliciosa receta de pie danés ok así que recuerden todas sus dudas que vayan apoyando en los comentarios un chef nos va a estar apoyando en contestando sus dudas pero sin embargo al final por con mucho gusto vamos a resolver todas esas dudas y también les vamos a ofrecer el costeo de la receta para que sepan en cuánto lo pueden vender ok así que recuerden vamos a comenzar de una vez con la deliciosa receta vamos a darle a lo que viene siendo la base ok ahí está vamos a elaborar mientras la base pero antes de voy a sacar un pie que tengo por ahí si no no se nos vaya a pasar la mano antes no te preocupes recuerden que todas las recetas que compartimos son estandarizadas que quiere decir esto que se preparan y se checan que funcionen así que solo que tienen que hacer es seguir las indicaciones de el chef manuel para que todo quede excelente así que ya sabes ya estamos a punto de iniciar denle en compartir y pues chef adelante adelante excelente de ayudar así que fui a sacar mi pie danés porque este ya quedó ok pero mientras ustedes todavía van a empezar a ver cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a elaborar y también por supuesto pues tomen nota de lo siguiente ok vamos a comenzar a elaborar voy a poner mi tablet de este lado vamos a comenzar a elaborar la masa sable ok para esto vamos a necesitar nuestra batidora pero en ella recuerden esta masa se puede trabajar a mano sin ningún problema lo único que tienen que hacer es agarrar mantequilla a temperatura ambiente para que puedan incorporarlo muy bien a mano pero si van a utilizar una batidora vamos a estar utilizando en este caso la herramienta de pala ok aquí está una de nuestras herramientas que vamos a necesitar la pala y también vamos a estar utilizando por aquí en este caso pues la batidora ok no te preocupes David ahorita voy a poner por aquí para comenzar a agregar todos los ingredientes de la masa ok presten mucha atención porque esto es para elaborar la masa ok así que vamos a comenzar en el bowl de la batidora o en el bowl que tengamos en casa vamos a comenzar agregando 200 en este caso 375 gramos de harina de trigo ok vamos a agregar la harina de trigo en este caso no es necesario cernir la harina porque no vamos a necesitar activar en este caso no es un no es una masa batida que necesite esponjar ok así que no se preocupen por eso otro ingrediente seco que vamos a estar agregando en este momento son 135 gramos de azúcar glas adelante David adelante por acá nos dicen un excelente hashtag dice toño cortez nos dice saludos chef y listo compartido el curso a hashtag aprendo y emprendo con casa santos lugo esa frase David la comentamos la semana pasada de que en casa santo lugo aprendes y emprendes por supuesto que sí muchísimas gracias así que no se olviden de poner el hashtag en casa santos lugo aprendo y emprendo ahí está nuestra nueva frase vamos a agregar 135 gramos de azúcar glas pero quiero aclarar algo ok porque sé que a veces me preguntan chef en azúcar glas es lo mismo que azúcar blanca refinada o es lo mismo que el azúcar blanquita aquí está el azúcar blanca el azúcar glas es esta es en polvo ok es esta mera en polvito ok aquí está incluso juntas se las voy a traer en bolsita porque también hay mucha gente que me pregunta chef cómo la ubico cómo la tienen recuerden en casa santos lugo vamos a encontrar todos los insumos que estamos utilizando para esta receta ok este es el azúcar glas que vendemos en casa santos lugo lo tenemos en presentación de un kilogramo y también de medio kilo ok y también de cinco kilos ahí está pues vamos a dejar aquí entre los productos que vamos a estar empleando el día de hoy y también más adelante les voy a hablar de ellos ok agregamos los 135 gramos de azúcar glas ahí está seguido vamos a agregar una pieza de huevo y la mitad de uno que significa un huevo completo y vamos a agarrar la otra mitad del huevo lo abrimos lo batimos y agregamos la mitad ok es muy importante que hagamos ese proceso ahí está seguido vamos a agregar en este caso 225 gramos de mantequilla sin sal ok la vamos a agregar en este caso la mía está un poco fresca porque porque en este caso voy a estar utilizando la batidora ok si yo no voy a tener batidora te recomiendo que dejes la mantequilla unos 20 minutitos afuera para que puedas amasarlo muy bien ok miren una vez que ya tenemos todo agregado en el bowl lo que vamos a hacer lo vamos a llevar ya aquí al motorcito de la batidora lo colocamos recuerden vamos a utilizar en este caso el accesorio de pala vamos a bajar y vamos a comenzar a mezclar a velocidad baja en el caso de estas masas que es una masa sable porque me van a preguntar por ahí en este caso porque porque a veces le llama masa sable ok recordemos que en la repostería existen tres tipos de masas ok éstas se clasifican entre las masas en quebradas por lo tanto en la repostería existe la masa sable en brise y sucre ok en este caso me van a decir chef que son esos nombres tan raros no en pues aclarando es un poquito lo que vamos mezclando aquí la masa en la repostería o las masas en quebradas surgen de la repostería francesa por lo tanto el que se llama sable se le llama sable ya que contiene una azúcar blanca en este caso es la azúcar glas en polvito y la que se le llama sucre es se le llama sucre porque contiene azúcar blanca refinada ok en este caso es la de granito la que lleva la diferencia entre esas tres es que la sucre va a llevar azúcar en grano por lo tanto va a tener una textura más durita más granosa ok la sable que para mí es una de las favoritas ya que la podemos utilizar tanto para tartas o también para este delicioso paidanés que la característica de esta por contener mantequilla y azúcar en polvo pues va a ser una consistencia muy suave que a la hora de morderlo pues obviamente se va a deshacer en nuestra boca y eso queda exquisito sobre todo con los deliciosos rellenos que vamos a estar utilizando el día de hoy así que recuerden a todas las personas que estén conectando apóyame compartir por acá nos dice producción que nada más llevamos 200 compartidas y hasta el momento somos 800 conectados esto quiere decir chef que hay mucha gente que no ha compartido a la gente que se acaba de conectar recuerden que el curso gratuito del día de hoy es paidanés ya empezamos a preparar lo que viene siendo la masa la base entonces lo único que les pedimos como siempre es que nos apoyen compartiendo porque la meta son llegar a mil mil quinientos mil quinientos mil quinientos personas conectadas y superar las mil compartidas y por supuesto esto lo vamos a lograr si ustedes familia de casa santo lugo nos apoyan compartir la transmisión ya escucharon al chef manuel vamos a apoyarlo a compartir en todos los grupos de facebook ahí está david por ahí vi un comentario david que me preguntaba chef como cuánto tiempo de batido si te dices cuenta no pasó ni más de tres minutos y aquí cómo vamos a saber cuándo ya está lista esta masa ok vamos a darnos cuenta que ya está lista o ya está elaborada cuando la masa consiga esta consistencia a qué me refiero con esto realmente no hay un tiempo exacto de que te voy a decir sabes que tienes que mezclarlo cinco minutos ok no en este caso es hasta que notemos que todos los ingredientes se compacten en una sola masa y obtengamos pues esta masa totalmente lista ok que ya no se noten y los trocitos de mantequilla por ahí bailando así que una vez que eso suceda si se dan cuenta estoy retirando todo lo que quedó en lo que viene siendo la pala así que vamos bajando lo y miren la verdad que es muy fácil de manipular ok la bajamos y en este caso pues ya está lista esta masa realmente no nos tomó mucho tiempo si te diste cuenta ok así que miren ya está lista y aquí para la gente que la vaya a trabajar en lo que viene siendo a mano porque tal vez no tengan la batidora pues no se preocupen cuando ustedes ya logren integrar muy bien todos los ingredientes de la masa tal vez se les va a notar un poco pegajosa no se asusten por favor lo único que tienen que hacer es ponerle un poquito de harina en sus manos en sus manos y vamos a tratar de formar un bollito y lo vamos a tener que refrigerar mínimo durante 40 minutitos para que podamos seguir trabajando en este caso como la mía la mantequilla todavía estaba en este caso fría pues me ayuda bastante ya que vamos a poder seguir trabajándola ok aquí miren yo solamente agrego un poquito de harina y manipulo ahí está miren la harina es solamente para que no se nos vaya a pegar la masa en las manos ok recordemos que tiene mantequilla por lo tanto la mantequilla una vez que está en llega en contacto muy muy a altas temperaturas de calor pues se llega a suavizar mucho más rápido ok una vez que ya tengamos la masa ya elaborada miren aquí está lo que vamos a hacer en este momento la vamos a reservar ok vamos a agarrarla lo voy a llevar nuevamente a mi bowl pero miren quiero que vean que hermosa nos queda esta masa el chiste es tenerla totalmente compactada miren ya no se pegan las manos así que la vamos a reservar en este momento la voy a dejar en mi bowl un ratito porque hay que tener ya todo listo para comenzar a ensablar y ya solamente llevar a hornear ok pero que vamos a necesitar para este relleno muy bien lo que vamos a necesitar para elaborar el relleno de este país danés pues son prácticamente los siguientes ingredientes vamos a agarrar en este caso 25 gramos de granos de elote 25 gramos de chícharos y 25 gramos de lo que viene siendo en pimientos rojos en tiras picados ok en este caso lo vamos a agregar todo completamente ok ahí está vamos a agregarlo todo los pimientos si ustedes quieren agregar más cantidad en este caso yo estoy agregando los 25 y un poquito más porque me encantan los pimientos ok pero si ustedes quieren agregar la cantidad exacta adelante ok vamos a agregar lo que viene siendo los granos de elote estos son en lata seguido vamos a agregar también lo que viene siendo los chícharos ok agregamos chícharos y ahora viene algo muy 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 especial ok en tradicionalmente lo que viene siendo el pay danés contiene dos dos cosas ok dos carnes frías pero en este caso es un queso y una carne fría que estamos el jamón de pavo que vamos a utilizar el día de hoy puede ser de la marca que quieras en casa santo luego vas a encontrar una gran variedad de carnes frías y en este caso estoy utilizando el alpino ok lo vamos a vaciar todo previamente eso sí previamente picado para que no vayamos a pasarnos y agregarlos muy grandes aquí un ingrediente que tiene que estar pues pero no es totalmente opcional pero es el queso de isi santos en este caso estoy utilizando la marca santos de las que veníamos aquí en casa santo lugo es queso de isi ok realmente este queso le va a dar un súper súper sabor la verdad es muy utilizado en las hojaldras de jamón y queso y también lo empleamos cuando hacemos unos deliciosos charritos aquí en yucatán una vez que ya tengamos esta mezcla pues es va a parecer una ensalada no ya sólo faltarían los charritos y vámonos en este caso pues vamos a seguir mezclando muy bien ok mezclamos y listo que la parte del relleno ya lo tenemos pero hay algo que nos va a ayudar bastante a que esto esponje y nos ayuda a compactar el relleno ok que va a ser en este caso vamos a estar utilizando lo que viene siendo queso crema crema para batir neutra ahorita les voy a explicar qué es esto de la crema neutra y dos piezas de huevo ok la crema neutra en este caso es de la marca que es una de las de las cremas que vendemos en tienda y aquí está la crema que es esta misma y si no llegan a conseguir la crema que en porque sé que siempre me van a estar preguntando chef y media crema puede utilizar por supuesto que sí puedes sustituirla por la media crema pero qué pasa a diferencia de ésta con la otra es que la que también contiene un 67% de grasa en lo que viene es grasa láctea por lo tanto es un poquito mejor que la media crema ya que contiene sólo un 18% ok es cambia un poco de sabor sí pero puede servirte igual adelante coméntanos chef por acá nos dicen este chispas dice que se escucha doble la voz este por acá nos dicen miriam caballero buenas tardes llegando tarde compartido 3g chaves saludos desde ciguatanejo compartido gloria mendoza se acaba de conectar al envío compartido también el si chat y compartido rosa maricruz también ya había apoyé compartir excelente muchas gracias y nos dice producción que llevamos apenas 400 compartidas como va a ser familia casa santoludo recuerden estamos superar la meta de las 500 compartidas para poder llegar a la meta del día de hoy y yo sé que ustedes me van a apoyar porque solamente de esta manera vamos a poder seguir traiendo más recetas y por supuesto enseñarles en estas clases totalmente gratis la verdad que aquí recuerden no pedimos nada monetario solamente compartidas ok ahí está y que obviamente nos apoyen siempre en todas las transmisiones y bueno obteniendo ya esta parte vamos a pasar al relleno vamos a agregar en un bowl en un recipiente lo que tengamos allí en casa vamos a agregar 90 gramos de queso crema yo estoy utilizando el queso crema de la marca del abuelo jose esto lo pueden conseguir en todas nuestras tiendas seguido vamos a agregar lo que viene siendo ya sea media crema o crema que que son 112 gramos de crema ok ahí está uy vamos agregándola aquí nos estaba saliendo un poquito por ahí pero no pasa nada ok agregamos la crema y seguido vamos a agregar dos piezas de huevo ok dos piezas de huevo completitas van para adentro y ahora me van a preguntar chef que es lo que sigue no voy por ahí tenía un poquito de papel y una manchita ahí la tenemos y obviamente esto lo vamos a tener que licuar en este caso pues yo estoy utilizando un turmix como lo conocemos en cocina o un inmersión un batidor mano de inmersión ok vamos a comenzar a mezclarlo muy bien a ver generar un poco de ruido pero no se asusten ok ahí va vamos a alcanzar un poco de ruidito eh no se me espanten en ese proceso solamente estoy licuando muy bien ok que vayamos licuando hasta que consigamos una mezcla totalmente tersa la ventaja que nos va a dar la crema aquí es que esta como está teniendo un batido pues va a comenzar a montar ligeramente no es que monte al 100% pero va a montar ok va a agarrar una consistencia muy espesa ahí está miren una más para asegurarnos de que está lista ok ahora sí vamos a agarrarlo y vamos a comenzar a agregarlo a agregarlo al relleno esto como contiene huevo nos va a ayudar a que esto esponje ok así que vamos a agregarlo de poco en poco aquí en este caso cuál es mi recomendación no vamos a agregar todo el batido realmente aproximadamente vamos a dejar unos 100 mililitros en el envase por lo tanto este lo podemos utilizar para hacer otro pie pero hay que hacer media receta más y lo complementamos ok mientras tanto david coméntanos que dice la gente por ahí mientras vamos mezclando claro que sí che por acá dice roselena balancham ya compartí muchas gracias a la serie martínez compartido chef elisa el cicatón perdón hola buenas tardes chef compartido dulce maría compartido también un genio monroy aquí llegan un poquito tarde pero compartiendo angélica sabadúa compartido muchas gracias angélica maribel morales compartido blanca orona también ya compartió chef juani zúñiga nos dice que ya está compartida la transmisión en vivo muchas gracias por acá buenas tardes de nuevo en la anécdota maulita saludos y compartido dice maga magdalena vargas por acá nos mandan saludos también juani zúñiga buenas tardes chef desde coahuila y compartido muchas gracias a toda la gente que se acaba de conectar a la transmisión en vivo recuerden que hoy estamos haciendo la receta de pay danés desde cero ya preparamos la masa ahora estamos haciendo el relleno así que todavía falta un poquito más y lo único que les pedimos es que nos apoyen compartiendo como dora gonzález también que ya está compartiendo esta transmisión en vivo y por acá nos siguen gilda garcía nos dice compartido chef ya compartí muchísimas gracias familia casa santo lugo y davy por ahí estaba pareciera un comentario no de que nos decía del cubrebocas pero no te preocupes este recordemos a toda la familia de casa santo lugo que en este caso estos cursos son totalmente demostrativos aquí este producto que vamos a elaborar no va a llegar a ningún cliente ni a nadie ya que solamente se va a quedar aquí ok así que no va a llegar a nadie recuerden obviamente si nos vamos a dedicar a la industria de alimentos pues en casa me imagino que deben usar todos cubrebocas y que hay que cuidar muy bien esa parte pero en este caso no va a pasar nada porque no estamos en llevando el producto a nadie más ok en este caso se queda aquí y realmente esto es totalmente demostrativo ok ahí está si se dieron cuenta ahorita vamos a comenzar a extender lo que viene siendo la masa ok vamos a agarrarla y vamos a comenzar a extenderla ok vamos a hacer lo siguiente vamos a comenzar a extender la masa y a continuación lo que tenemos que hacer es estirarla a qué grosor yo les recomiendo que lo dejen mínimo a unos 3 milímetros ok esto con la finalidad de que obviamente nos sobre un poco más para cubrir lo que viene siendo el resto de pie ok en este caso vamos a agarrar un aro este aro es de 22 centímetros no es necesario pero yo lo hago para darle un poquito más de estética ok agarramos sellamos esto con la finalidad de cortar lo que viene siendo la base ok aquí la vamos despegando con mucho cuidado por eso hay que trabajar estas masas con un poquito o suficiente en lo que viene siendo harina en la base ok ahora lo que vamos a hacer y un producto que vendemos en tienda que son estos moles estos moles de pie ya vienen con tapa entonces estos miden 22 centímetros igual ok así que lo que vamos a hacer ahorita es abrirlo lo retiramos y hoy vamos a agarrar este mole de pie y vamos a introducir lo que viene siendo esta base que cortamos previamente ok la vamos a acomodar de esta manera y ahora sí vamos a tratar de que todas las orillas vayan quedando a lo que viene siendo al borde ahí está y listo ahí quedó el relleno esto lo dejo así porque ahorita vamos a comenzar a pegarlo con lo que viene siendo el resto de la masa y de ahí esperamos que superemos las mil personitas y esperamos que podamos llegar a las mil personas recuerden familia de casa de santo lugo vamos a llegar a la meta siempre y cuando me apoyen compartiendo y ya somos 900 personas excelente yo creo que ahorita todavía la gente no había llegado a tiempo así que también ahora sí que muchísimas gracias por estar aquí la verdad se les agradece bastante y esperemos que podamos llegar a la meta no se pongan triste chef yo estoy seguro que la gente lo va a apoyar y vamos a llegar a los mil conectados o vamos a tratar de romper esas mil 500 personas conectadas excelente verdad que sí excelente llegamos a la meta ahí va esa deliciosa receta que está haciendo ahorita chef David ahorita vamos a agregar todito todito el relleno porque no agregamos todo lo que viene siendo lo que viene siendo la base líquida ojo como tenemos mucho relleno en este caso es importante no agregar todo el líquido ya que este va a hacer que se pueda salir o romper la masa ok lo que le va a dar un poquito de estabilidad a lo que viene siendo la forma del pie es el relleno ok el relleno nos va a ayudar muchísimo a mantener como si fuera una cúpula ok pero recordar que esto se infla porque contiene huevo pero igual una vez que este ya comienza a enfriar va a bajar ok va a bajar por ende el huevo infla pero luego baja para que se estabilice y ya quede compacto ok así que ponemos el relleno excelente 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 ahí vamos subiendo porque ya estamos 981 970 la gente está compartiendo está apoyando estamos a nada llegar a las mil personas conectadas quiere que acabe mi bono eh yo creo que sí quieren ayudarnos chef yo creo que quieren apoyarnos gracias gracias porque la verdad es que hay que ser sinceros chef usted siempre nos comparte recetas super ricas y no va a ser la excepción este viernes que viene es correcto David la gente nos dice ahí que cuánto estamos poniendo de cada cosa recuerden familia de casa de santo lugo la receta ya se encuentra fijada en los comentarios lo encuentran como un comentario fijado de casa de santo lugo le dan a ver más y ahí les va a desplegar toda la receta completa agregamos jamón de isi y jamón de isi queso de isi y jamón de pavo alpino chef y no se preocupen si quieren si nos siguen ayudando a compartir voy a empezar a leer lo que se usa para la masa lo que utilizamos para la masa para que presten atención correcto David me parece totalmente correcto así que si la gente nos sigue apoyando David les va a estar platicando ahí la recetita para la gente que no la ha visto pero ahí está así que David ahora vamos a ver que la gente nos apoya llegar a las mil y una vez que llegamos a las mil pues David va a comenzar a dictar la receta nuevamente sin ningún problema ok perfecto así que ya saben chicos vamos a compartir en todos los grupos de facebook de chismes de grupos de transmisiones en vivo de videojuegos de la vecina de la compra de la venta de todo ahora vamos a compartir no chef ya quiere bailar el chef ya quiere bailar el chef este por ahí nos dicen David un poco de bueno pero aquí estoy María Constancia muchísimas gracias por estar aquí la verdad que se agradece bastante tu presencia la verdad es muy importante para nosotros así que te agradezco que no te haya sido ok David lo que estamos haciendo en este momento la otra parte de la masa que nos quedó la vamos a extender de igual manera y vamos a aplicarle el mismo corte ok con qué objetivo el objetivo es de que nosotros agarramos la tapa aquí David yo si le recomiendo a la gente que la haga más gruesa que la base y vas a preguntar por qué en cuando esto comienza a inflar a ser una masa totalmente compacta se va a tener que craquelear un poco es totalmente normal ya que no tiene activación del gluten entonces una masa que no tiene activación del gluten por ende va a generar no va a generar elasticidad y por lo tanto se va a llegar a craquelear pero no pasa nada es totalmente normal si les pasa en casa ok esto nos va a servir como una tapa de nuestro pie si te das cuenta la voy a agregar de esta manera ok cubrimos el pie qué grosor tiene esta masa en la tapa 5 mililitros de grosor ok vamos a hacer lo siguiente vamos a compactar esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a cerrar la masa vamos a comenzar a cerrarla con el dedo ok pero hay que generar mucha presión para que esto compacte muy bien y se pegue la masa y no vaya a salir nada 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 del relleno y no vaya a ocurrir una desgracia por ahí ok así que mucha atención vamos a hacerlo de esta manera hay que empujar lo que quedó de las orillitas y lo vamos llevando hacia el centro si vemos que se comienza a quedar muy pegajoso lo que yo hago es obviamente agarrar un poco de harina y comenzamos a introducirlo de esta manera ok ahí está vamos integrándola muy bien hay que hacer que pegue correctamente y miren así es como nos va a quedar lo que viene siendo este delicioso pie danés esto es lo que les comento el peso o más que nada la montaña de jamón y queso y todo el relleno nos genera esta copulita una pancita eh ahí está miren aquí ya lo tenemos y ahorita David lo que falta por hacer es agregar un pequeño brillo de huevo la verdad que es muy fácil muy sencillito creo que por aquí he dejado mi librito de huevo pero bueno vamos a elaborar uno muy rápido que es obviamente agarrar una pieza de huevo y la vamos a batir aquí le podemos agregar una pizca de sal una pizca de azúcar para que podamos romper los enzimas ok pero en este caso miren vamos a agarrar una pieza de huevo la vamos a batir ligeramente con las mismas pinzas con la misma brocha ok la vamos a batir ligeramente que quede bien batidito recuerden le podemos agregar una pizca de sal y una cucharada de azúcar y esto orale ahora si que me sorprenden eh la verdad familia muchísimas gracias por estar aquí la verdad que les agradezco bastante la verdad todo su apoyo de todo cariño de todo corazón muchísimas gracias eso y ya llegamos a las mil nos dice Lourdes López muchísimas gracias Lourdes por comentarnos chiquis listo anotado los ingredientes gracias de nada yo creo que la gente ya quiere la dictada eh claro que si chef ahorita le vamos a dictar así que presten mucha atención recuerden que en todas nuestras transmisiones y cursos siempre el chef va mencionando todo desde el inicio eh va dictando las cantidades va explicando por qué sucede vamos eh sin dejar ningún huequito para que puedan entender perfectamente todo así que ahí vamos a editar de nuevo la receta para que puedan tener para la masa sablé chicos el chef utilizó doscientos veinticinco gramos de mantequilla ciento treinta y cinco gramos de azúcar glas trescientos setenta y cinco gramos de harina harina de trigo harina de trigo eh una pieza de huevo y media o es una hueva es como el chef dígame usted una pieza de huevo un huevito completo y vamos a agarrar el otro lo vamos a romper a la mitad lo batimos y agregamos solo a la mitad de ese batido a la masa ok es todo lo que tenemos que hacer ahí está perfecto y para el relleno de lo que viene siendo nuestro payanés se utilizaron dos huevos ciento veinticinco gramos de jamón de pavo ciento veinticinco gramos de queso daisy que es como un queso amarillo es correcto veinticinco gramos de elote en lata veinticinco gramos de chícharos en lata veinticinco gramos de pimiento morrón en lata noventa y cinco gramos de queso crema y ciento doce gramos de crema para batir neutra recuerden neutra o pueden utilizar como sustituto la media crema de la marca que ustedes gusten o bien venir por su crema neutra a casa santulú que es esta ok la encuentran en el área de fríos la media crema va a estar en el área de en este caso de abarrotes en lácteos ok esta está en abarrotes pero esta sí necesita refrigeración ok ahí está recuerden que para esta crema que ustedes la pueden utilizar tanto en postres como comidas salatas es una pero salatas saladas chef perdón es una de sus ventajas que tiene y la van a poder encontrar en las tiendas de casa santulú adelante chef david ahorita pusimos el barniz de huevo ok lo que yo estoy agregando ahorita es un poco de azúcar blanca refinada ok que es esta en granito lo que estoy haciendo la estoy dosificando con la mano ok para que vaya esparciéndose muy 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 bien y listo miren con esto coronamos lo que viene siendo el pie la esparcimos de esta manera y miren nada más qué bonita panza tiene esto eh qué buena pinta agarramos y ahora sí voy a hacer un lado de este otro que tengo por aquí porque sigue caliente eh ahora lo que sigue o lo que tenemos que hacer es obviamente llevar este delicioso pie a una charolita porque como tiene peso obviamente si yo intento cargarlo de esa manera puedo llegar a doblar el molde y se nos puede llegar a romper ok es muy importante que lo pongamos bajo una charola para que el peso no nos gane la vamos a llevar a hornear a 180 grados celsius por cuánto tiempo 50 minutos ok presten mucha atención 180 grados celsius por eh 50 minutos ya se me estaba viendo eh 50 minutos cómo vamos a darnos cuenta que ya está listo esta cúpula se va a humedecer y va a generar una pancita cuando veamos que ya se bien la matada la pancita y ya se craqueleado de las partes significa que la masa ya quedó y que el relleno igual ya está listo ok 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 en este momento lo que vamos a hacer es llevarlo ya al horno recuerden vamos a llevarlo 180 grados celsius por 50 minutitos ok y ahí lo tenemos una vez que pase ese tiempo obviamente ya vamos a tener lo que viene siendo nuestro pie ok y ahorita les voy a enseñar cómo nos va a quedar este delicioso paidanés ok la verdad que es una delicia lo pueden disfrutar caliente o bien lo pueden disfrutar también frío no pasa nada de ambas maneras sabe totalmente delicioso ok ahí está perfecto chef excelente receta y súper rápida eh es correcto de aquí sin complicaciones sin nada eh muy bien y ahora traigo dos enrejías porque porque obviamente les voy a enseñar lo que viene siendo eh cómo queda el pie ya listo quiero que observen ok ahí ya están miren eh vamos a hacer lo siguiente vamos a a ver que nuestro pie ya está listo esto infla eh no crean que así queda infla pero recuerden como es huevo va a inflar eso significa que ya se cocinó totalmente bien el huevo y va a bajar por ende va a bajar porque es un relleno se va a compactar la masa y así nos va a quedar ok pero aquí no se asusten esto si lo dejamos enfriar David se puede desmolar y tú lo has visto ahorita sigue caliente ok en chiquis garcía en tradicionalmente el país danés debe llevar azúcar en la parte de arriba para que tenga un mejor sabor y para que le dé un poco de vista ok eso es lo que realmente hace lo que viene siendo el azúcar a ver hola buenas tardes saludos desde el estado de Guanajuato pero por favor no me digan Lourdes mi nombre ah órale discúlpeme discúlpeme Lourdes ok una disculpa Lourdes eh Mercedes Solís saludos cordiales desde Cordoba Veracruz excelente y yo sé que David la gente nos va a preguntar siempre chef pártalo como se ve el relleno ok lo que vamos a enseñarles ahorita es uno que ya tenía previamente elaborado y la verdad que me tomé la molestia en este caso de compartirles como se ve el relleno ok aquí con mucho cuidado lo manipulo porque recuerden una vez ya frío este es totalmente sensible es como yo soy un poco sensible a veces eh pero hay que hay que cuidarlo no sobre todo cuando regañan sobre todo cuando regañan nos vemos muy sensibles no pero ahorita miren de esta manera va a quedar este delicioso páiganes este quiero recordarles ya está frío lo partí por la mitad para que ustedes puedan ver y aprovechar a ver como queda el relleno y porque sé que me van a preguntar chef como se ve este relleno eh ahí está miren aquí lo tienen ahorita lo voy a poner en la base para que David se los vaya a enseñar con mucho cuidado porque a veces se puede llegar a resbalar eh ahí está mirenlo un páiganes ya partido a la mitad es tal cual como se ve con ese delicioso relleno ok por ahí nos dice Pati Rodríguez saludos desde Tijuana Pati un saludito muy buenas tardes eh ursua daniela me des mi saludo chef ursua daniela aquí tienes tu saludo ursa espero que te encuentres muy bien te mando un abrazote y muchísimas gracias por estar presente el día de hoy y apoyarnos a llegar a la meta agradezco mucho tu apoyo ursa ahí tienes tu saludo jorge alberto saludos eh nela ruiz también y miren la ventaja de utilizar la base de pie es que no vas a necesitar comprar un molde pues caro no y lo mejor que si en casa de santurugo estás aprendiendo y emprendiendo esta es una super idea para tu negocio ya que con la misma tapa miren no les voy a mentir agarramos cerramos con broche de oro y esto le pegamos el logo de nuestro negocio o lo que tengamos allí en casa o estemos emprendiendo y se lo mandamos al cliente calientito o frío va de la misma manera ok y listo delicio no chef eso no somos nosotros eso no somos nosotros no son no son los originales pero bueno acá saludos desde guatemala saludos de pachuca hidalgo muchas gracias que es ricura y esperamos que les haya gustado este delicioso curso de paella nes si acaban de llegar no se olviden de apoyarnos compartiendo y si están viendo la repetición también recuerden que al compartir nos apoyan para seguir trayendo cursos gratuitos para todos ustedes y esperamos que sigan aprendiendo familia de casa santurugo no chef si david y además quiero invitar a la gente al curso que le vamos a tener por ahí están pendientes igual de la página de casa santurugo pero el día viernes tenemos un curso muy 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 bueno que es prácticamente les comentamos david a la gente para que se vaya preparando adelante chef coméntenles coméntenles el viernes les voy a estar enseñando a realizar unos deliciosos en dedos de queso desde cero obviamente y también les voy a enseñar a hacer unas deliciosas banderías con salchicha pero la mezcla no va a ser con masa de hot cakes porque sé que a veces y con la masa de hot cakes no me gusta el sabor no me agrada sé que va a pasar eso por eso mismo me tomé la tarea de agarrar y elaborar una receta desde cero para que podamos hacer banderías en casa desde cero y a esa misma masa agregarle el sabor que deseamos adelante chef ahí van algunas imágenes algunas imágenes para que se den color y cuenta una probadita chef de lo que va a venir el viernes el viernes lo que va a estar enseñando el chef va a estar hiper mega rico delicioso y no hombre se ve exquisito ahí les voy a poner una para que vean nada más vean esto que vamos a tener el viernes lupita santiago no es un soufflé es un pay danés aquí en yucatán es muy típico la verdad que es muy tradicional tanto como la hojaldra de jamón y queso yo sé que la hojaldra de jamón y queso es más tradicional que el pay danés pero es uno de los postres igual que se consume mucho aquí en el estado de yucatán ok ahí está pues ya saben ahorita en este momento vamos a darles el costeo de la receta de este delicioso pay danés vamos a comenzar con mantequilla 11 pesos con 24 azúcar 3 pesos con 25 harina de trigo 4 pesos con 63 huevo 3 pesos con 44 centavos jamón de pavo 8 pesos con 85 queso daisy 16 pesos con 16 granos de elote 58 chícharo natural 90 centavos pimiento borrón 2 pesos con 20 queso crema 6 pesos con 25 media crema 4 pesos azúcar blanca 77 centavos molde para pay tiene un costo de 7 pesos con 77 el molde para pay y la tapa del molde tiene un costo de 3 pesos con 13 centavos recuerden precios sujeto a disponibilidad y también a catálogo eh ahí está en este caso en porciones esta receta está está estandarizada para realizar un pay danés ok un pay danés te va a salir de la receta del día de hoy y el costo total de esta receta es de 73 pesos con 19 centavos y el precio sugerido de venta es de 219 pesos con 58 recuerden es un precio sugerido de venta incluso podríamos venderlo hasta en 180 pesos va correctamente bien 150 pesos es un buen precio todavía estás teniendo la mitad de la ganancia pero recuerden el precio sugerido de venta se agrega tantos gastos indirectos de fabricación mano de obra y recuperar parte de los insumos ok ahí ya tenemos esta parte y David creo que llegó la mejor parte de lo que viene siendo eh las dudas ok recuerden es momento ahorita de ponerme a ver de que me manden todas sus dudas que tengan acerca de esta receta así que adelante ponganme en los comentarios chef tengo esta duda chef quiero saber esto chef esto esto lo otro pues aquí se lo vamos a resolver así es efectivamente es momento de colocar las dudas porque con mucho gusto se las vamos a estar leyendo a lo que viene siendo David patronos dice saludos chef y también saludos al conductor me encanta su voz muchas gracias David te mandamos un saludo esperamos que te encuentres muy bien la receta del viernes se ve riquísima pendientes por supuesto no se olviden viernes a las 5 de la tarde vamos a estar preparando esa deliciosa receta mañana se va a subir la invitación en video en nuestro Facebook este saludos desde Acapulco Guerrero nos dice Tommy Hugo Osorio muchas gracias te mandamos un saludo Tommy esperamos que te encuentres muy bien para la gente que es del estado de Yucatán el queso Daisy es este es un queso Daisy de la marca Santos que vendemos en tiendas ay diosito mi brazo en todas las tiendas de casa de San Juan no pensé que empezara tanto chef yo te ayudo voy para ese brazo ah ahí está 5 repeticiones chef este es el queso Daisy por lo tanto para la gente que vive que vive de fuera de lo que viene siendo México para la gente de Estados Unidos puedes sustituirlo por un queso que sea un poquito más amarillento que no sea un amarillo claro sino un amarillo fuerte agarrando ya una naranjadita y te vas te va a servir totalmente bien ok si lo buscas si no puedes utilizar el queso de tu preferencia la verdad pero te recomiendo que si buscas algo igual adelante pero si no puedes utilizar cualquier queso que tú gustes ahí está David ahí ya tenemos esto y bien por ahí hay más que tengan alguna duda nos pregunta si esta masa la podemos usar para un relleno dulce chef si esta masa va muy bien para un relleno dulce no le pierde nada realmente queda súper riquísima ya que no es muy dulce chef por acá nos preguntan chef solo una duda para saber si ya está listo nos puede enseñar cuando esté listo si aquí está ahí está de hecho aquí así es como queda listo les comento la cúpula crece pero por ende va a bajar ya que el huevo ya infló y cuando lo sacamos obviamente se empieza a compactar y así es como queda ok realmente esa es la manera que funciona este pie ok ahí está se va igual a calcular un poquito pero no pasa nada es totalmente normal para la gente que pregunta acerca del costeo recuerden que los costos que sacamos o los precios que da el chef son las cantidades que utilizó para la receta es correcto es lo que brindamos no es el costo del producto final recuerden que es si usen no sé 10 gramos 15 gramos es un cálculo que se hace y sale la cantidad en pesos por así decirlo es correcto como comenta David en la parte de la estandarización realmente es un proceso que se hace en Excel pero recuerden todos los precios que estamos utilizando son prácticamente de la tienda de aquí de Casa de Santo Lugo pero recuerden que lo estamos en Cato agarrando por ejemplo de un kilo de harina en este caso hace cuenta que tenemos un kilo de harina y obviamente de este kilo que compramos solo vamos a utilizar los en este caso fueron 375 gramos de harina por lo tanto nos va a sobrar entonces lo que hace el costeador lo que viene siendo el costeo en Excel es que la cantidad que le ponemos que vamos a utilizar lo va multiplicando y vamos a obtener también el costo total de lo que solamente estamos utilizando y es lo que se agrega a lo que viene siendo el costeo en este caso los 375 gramos de harina de trigo en el costeo nos da que estamos utilizando 4 pesos con 63 centavos y nos va a sobrar todavía harina para elaborar otra receta que queramos ok o la misma receta o la misma receta por acá nos dice Gisela Osada si no quiero ponerle chícharos le puedo sustituir por otra verdura o no ponerle si puedes sustituirla o bien no ponerle incluso pueden no ponerle elotes y lo que viene siendo los pimientos pero hágalo porque le da un buen sabor pero si no te gustan los puedes omitir sin ningún problema por acá dicen una duda y he preguntado donde están las tiendas en el estado de México recuerden que por el momento solo nos encontramos en la ciudad de Mérida Campeche Humán Oshuscap y Canasin no contamos con sucursales en otros estados nada más los que acabamos de mencionar muy importante Ana Rocha Hernández no es necesario perforarla te voy a decir por qué no te voy a mentir porque me ha pasado yo igual creía que en el momento que los empezaba a hacer yo le hacía una incisión de cruz y que pasaba que obviamente el vapor que se genera dentro del pie comienza a salir y por lo tanto empieza a humedecer la parte de arriba incluso como el relleno está quedando líquido se va a empezar a salir y te va a humedecer toda la masa así que no recomiendo que le hagan perforaciones ni piquen la masa porque queremos que se concentre toda la humedad todo el calor dentro y eso haga que infle se cocine y listo perfecto chef y a las personas que se acaban de conectar o que llegaron un poquito tarde recuerden que el video se queda guardado ahorita en la página de Facebook les invitamos a ver la repetición completa porque allá el chef explica absolutamente todo y da las cantidades e indicaciones tienen envíos de materia a primer estado de guerrero por el momento igual no contamos con envío a otros estados si gustan o mandarnos un mensajito vía inbox con mucho gusto les explicamos un poquito con respecto a esto en Lourdes no los cursos no son solamente matutinos igual hay vespertinos pero depende mucho de las tiendas ¿verdad David? es correcto para los cursos presenciales depende a que sucursal te quieras inscribir porque puede ser que por ejemplo en Juan Pablo creo que es en la tarde ¿verdad? y en Cauquel es en la mañana depende a que sucursal tenga cerca es en el horario en que tendrás que ir a los cursos presenciales y bueno David sin más y sin menos pues paso a despedirme muchísimas gracias familia Casas de Santulu por estar nuevamente y apoyarnos como siempre los espero el día viernes con este delicioso curso la verdad que les va a encantar y bien David por parte eso sería todo muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy nos vemos el día viernes aquí en Facebook de Casas de Santulu recuerden nos vemos a las 5 de la tarde que tengan excelente touch de semana touch de la semana media de la semana